David Noticia TV, la verdad siempre. ...capacidad para 25 millones de metros cúbicos de agua y que entrega un 80% de seguridad de riego para la Junta de Vigilancia del río Iapel. El presidente Piñera conversó en exclusivo para David Noticias TV. Presidente, esta visita y bueno, inaugurando una importante obra para la provincia de El Choapa. Muy importante el embalse en vato, no solamente para la comuna de Iapel, sino que toda la provincia de El Choapa, porque el agua es vida, va a permitir asegurar riego, va a permitir asegurar el agua potable, nos va a permitir que progrese esta comuna, pero además, y lo hemos conversado con el senador Uriarte y con el alcalde, nos queda mucho trabajo por hacer, estamos avanzando muy fuerte en materia de conectividad, también estamos ya empezando a trabajar en el nuevo hospital de Iapel, recordemos que el actual hospital de Iapel se hizo hace más de 35 años para 20.000 personas, hoy día hay más de 80.000 personas en el Valle del Choapa, y por tanto, lo que tenemos que hacer es unirnos para sacar adelante esta región y esta provincia y lograr que los problemas se vayan transformando en soluciones. Y este embalse es un muy buen ejemplo de cómo, con voluntad, con decisión, las cosas sí se pueden hacer. Ese reconocimiento político que ha hecho también el presidente de la clase política, precisamente en donde han trabajado varios gobiernos, y hoy día el gobierno de Santa en Piñera termina trabajando. Bueno, por supuesto, si los países no parten del cero a partir de cada gobierno, por ejemplo, este embalse en Bato, yo entiendo que se empezó a hablar de él y a soñar con él desde la década de los 80, después el diseño se hizo durante el presidente Lagos, parte de la construcción se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y a nosotros nos tocó terminar el embalse, reparar el embalse, porque tuvo muchos problemas de filtraciones, e inaugurar el embalse, así se construyen los países, uniendo fuerzas. Por último, presidente, el tema de la conectividad es muy importante que solicitó el alcalde y que hoy también se está trabajando. Por supuesto, el alcalde nos planteó algunos proyectos ya están listos, otros proyectos como la pavimentación hasta socavones ya están plenos diseños, porque necesitamos más caminos, camino es unidad, conectividad, cercanía, ayuda a la gente, ayuda a los productores, y eso es progreso. Por último, la provincia que yo sé que ha enfrentado problemas muy duros, es una provincia que tiene mucha pobreza, que ha estado muy aislada, que ha tenido muchos problemas de agua, pero yo les quiero decir que tengan fe, porque los problemas los estamos resolviendo, el país está avanzando, estamos creciendo, estamos resolviendo los problemas, aquí está el embalse del vato, ya no es un proyecto, ya no es un sueño, es una realidad, estamos pavimentando los caminos, yo voy a trabajar intensamente para acelerar la solución al nuevo hospital de Yapel, y por tanto, con unidad, vamos a lograr una mucho mejor vida para la gente de este Valle del Choate. Después de un fallido sistema de concesión, el embalse del vato fue construido con fondos públicos, con una inversión que superó los 100 millones de dólares. David Noticia TV, la verdad siempre.